Buenos días a todos niños y niñas, este es nuestra primer clase de este año 2021 y bueno el plan es el número 6, la fecha aquí está, 11 de enero 2021, seguimos trabajando en la modalidad a distancia debido a la pandemia como todos sabemos y por la misma razón les voy a pedir que sigan cuidando mucho para que esto termine lo más pronto posible. Y nos volvamos a reunir todos en nuestra escuela y pues trabajemos de manera lo más normal posible, ok. Por lo pronto vamos a resolver el problema del plan número 6, vamos a llenar solamente la tablita del lado izquierdo como por ahí dicen sus indicaciones y pues por ahí son multiplicaciones, hay que multiplicar estos números con esta... Con esta línea de números, con esta base. Entonces, pues ¿cuál es el problema? Básicamente ninguno, ¿no? Porque además vean, nos dejan utilizar calculadora. Aquí dice que podemos usarla, esto es debido a que pues como ya hemos estado trabajando mucho de manera manual, se espera que ya podamos hacer estas operaciones manualmente o con la mano. Entonces ya no es necesario hacerlo de manera manualmente o con la mano. Entonces ya no es necesario hacerlo de esa manera porque es un poco más tardada. Cuando ya sabemos hacer algo en matemáticas, recurrimos a la tecnología para hacerlo todo más rápido, siempre y cuando sepamos qué es lo que estamos haciendo. En este caso vamos a ver. Vamos a ver si ya sabemos qué es lo que está haciendo la calculadora. Por ejemplo, aquí, más 1 por más 2 o más 2 por más 1. Eso nos debe dar como resultado más 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico los números, 1 por 2 es 2. ¿Pero qué pasa con estos signos? Bueno, más por más es más. Así que aquí no hay ningún problema. Pero en esta otra parte. ¿Qué pasa cuando yo multiplique más 2 por menos 3 o menos 3 por más 2? Pues el resultado tiene que ser menos 6. Y vamos a ver que esto es cierto en la calculadora. Espero que se esté mostrando en su pantalla. Vamos a ver. Tenemos menos 3. Aquí está. Menos 3 por más 2. Más 2. Y el resultado es 6 negativo o menos 6. Vean esto que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que la calculadora está haciendo? Pues la calculadora está utilizando una propiedad de la multiplicación llamada ley de signos. Vamos a ver en qué consiste. Lo que la calculadora está haciendo. Permítanme. Es multiplicar los números. Por supuesto, los números sabemos que se pueden sumar, se pueden restar, se pueden dividir, se pueden multiplicar. Para este primer caso, está multiplicando. Vamos a tomar este ejemplo. Sabemos que 3 por 2 es igual a 6. Aquí está. Ok. Los números los multiplican. Pero ¿qué le hace a los signos? Este es negativo y este es positivo. Por los números no los multiplica. A los números les aplica una propiedad llamada ley de signos para la multiplicación y para la división. ¿Ok? ¿Y qué dice esta ley de signos? ¿Qué dice esta propiedad? Nos dice que si estamos multiplicando o dividiendo y tenemos por ahí dos signos positivos uno después de otro, el resultado es positivo. Si tenemos dos signos negativos uno después de otro, el resultado será también positivo. Pero si tenemos dos signos diferentes, por ejemplo, un positivo y un negativo, el resultado será negativo. Y si tenemos un signo negativo o positivo, uno después de otro, el resultado también será negativo. Vamos a ver a qué me refiero con uno después de otro. En este caso que estamos analizando, tenemos menos 3, más 2. Aquí está, bueno, aquí está un signo, aquí está otro multiplicándose. Sabemos que 3 por 2 son 6 y sabemos que más por menos es menos por esta, por esta tablita que acabamos de hacer aquí. Y bueno, si tuviéramos, vamos a poner otro caso para que sea más, más claro esto que les dije, un signo después de otro. Si tuviéramos menos, menos 3, ahora sí, es un signo después de otro y se están multiplicando. Entonces, menos por menos, aquí está, menos por menos, vamos a ver cómo resulta más. Y dado que hay números, no hay números que multiplicar, pues el 3 se quedaría aquí. O es como si aquí hubiera un 1. 3 por 1, 3, y menos por menos, más. Entonces, lo que la calculadora está haciendo es utilizar esta ley de signos para darnos los resultados. Es lo único que está haciendo, está usando la ley de signos. Y bueno, ¿de qué se trata la consigna? Se trata de que nosotros tenemos que utilizar la calculadora en caso que la tengamos. En caso que no la tengamos, pues podemos aplicar directamente la ley y resolver los problemas. Por ejemplo, permítanme, por ejemplo, este está mal. Y está mal porque, porque lo hice en el video 2 y el resultado debe ir aquí. Menos, ok, más por menos, perdón, menos por menos, más. Dijimos que aquí, menos por menos, más. Y 2.3 por 3 lo podemos hacer manualmente, vean. 2.3 por 3, 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. El punto está aquí, 6.9. 6.9. Ok. Por ahí les adelanto tuve otro, una falta de ortografía al escribir por aquí una palabra. Este, les pido disculpas. Lo que sucede es que trato de hacer los videos lo más rápido posible y por ahí descuido un par de, un par de, de cosas. Pero bueno, eso lo van a ver hasta el, hasta el video número 2 que, que puse aquí un número equivocado. Puse por aquí una falta de ortografía. Ahí para que la corrijan ustedes, por favor. Y pues bueno, entonces en este video les va a tocar, o para este video les va a tocar terminar la tablita. Pero más importante que eso, y lo comentamos en el video número 2, será entender qué es lo que está haciendo la calculadora. Y la calculadora no está haciendo más, bueno, no está haciendo otra cosa más que aplicar esta ley de los signos. En el video número 2 platico un poco más acerca de esta ley. Y posteriormente lo vamos a demostrar. Vamos a ver por qué esta tablita sí funciona. Pero eso será el día de mañana. Por lo pronto los dejo trabajando. Y nos vemos en el video número 2. Y pues, traten de llenar la tablita, o sea, la calculadora si la tienen, si no la tienen. Pues recuerden, los números los podemos multiplicar para este caso. Y los signos les vamos a aplicar estas propiedades que tenemos en rojo y en azul. Entonces ahora sí los dejo trabajando y nos vemos más tarde en el video número 2. Y nos vemos en el video número 2.